Y lamentablemente cuando nosotros en el trabajo que venimos haciendo desde el componente de inclusión y diversidad de la misión de observación electoral, ya al empezar a transitar esta interseccionalidad, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, hablando de liderazgos de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversa, pues claramente el mundo de la política prácticamente está negado. Empezando desde la invisibilización, trate de sacar cifras de cuántas personas quedaron electas para las elecciones pasadas. Hay una cifra muy pequeñita del 0,005% de personas trans, pero abiertamente LGBTI, a menos de que lo manifiesten tipo la alcaldesa de Bogotá, pues no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Entonces, esa invisibilización adicionalmente que en la inscripción de candidaturas hasta ahorita se está desde las elecciones pasadas y en estas también se está incorporando la identificación étnico-racial, pero toda esta invisibilización también en términos de representatividad nos deja en un escenario en que no sabemos quiénes están representando, quiénes están participando, y en ese mismo sentido, pues el Estado no cuenta con la información suficiente para garantizar que estas campañas de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversa, personas con una identidad étnico-racial, pues puedan participar de forma segura, en igualdad de condiciones y acceder al mismo o poder participar de una manera con mediano índice de éxito dentro del juego electoral. Entonces, eso nos preocupa y estamos trabajando fuertemente en eso.